Es sabio y ancestral quien nos guiará al camino Como señal del alma presagiando algún destino Caminos que dirán si en la huella está la magia Y Juan Saavedra es quien predica la esperanza Mensajero del sol que mantiene vivo el sueño Nunca pierda la fe si el milagro está viniendo Todo está dicho ya, donde busques lo has oído Danza en la chacarera un mensaje peregrino Pregunta en vano es pa' qué estamos en la vida Si no comprendes nunca la hermandad que te ilumina Besar los pies a un Dios quien ha dicho es un pecado Si el impi estará aquí iluminando tus pasos Cuál sea tu intención dependiendo en estas notas El amor revolución son las armas de discotras Todo está dicho ya, donde busques lo has oído Danza en la chacarera tu mensaje peregrino Danza en la chacarera tu mensaje peregrino